Buenos días, bienvenidos a este segmento del día viernes de Ciudades Creativas que se viene desarrollando en la ciudad de San José. Ha sido un gusto para nosotros, yo en mi calidad de Director General de Cultura de la Intendencia, en tener a la Fundación CREANTA a través de Félix Manito y de Roser Bertrán en nuestra ciudad físicamente, porque en modo virtual como estamos teniendo a gran cantidad de las personas que están con nosotros, los hemos tenido y desde hace mucho tiempo, pero bueno, realmente la cercanía física es algo que no se ha sustituido y estamos muy contentos de tenerlos por acá y que fundamentalmente San José haya sido elegida como sede para estas jornadas que se están desarrollando en este momento. Les cuento que, y vinculado al tema que nos convoca hoy, que es las ciudades y las bibliotecas, y antes de presentar a los ponentes, en San José en estos días se está desarrollando la Feria Internacional de Promoción de la Lectura y del Libro, que justamente dentro de sus más importantes actividades tiene la realización de las Jornadas de Ciudades Creativas en ese programa de la Feria del Libro. La Feria del Libro para nuestra región, no solamente para nuestro departamento y para nuestro país, es una de las ferias más importantes. Contamos con ocho países invitados, más de 70 escritores uruguayos que están durante cinco días presentando sus libros, más de 60 actividades culturales desde el punto de vista del teatro, artistas plásticos, danza, etc. Y bueno, realmente en torno al libro y a la lectura se da una fiesta. Mi deber como anfitrión era un poco contarles e invitarlos. Ya, si bien tenemos por las redes también una difusión muy importante, ya creo que no van a llegar, pero bueno, ténganlo en cuenta para la próxima edición de la Feria del Libro acá en San José. Muy bien, y en el día de hoy, para este segmento de Bibliotecas y Ciudad, vamos a tener a Asunta Bayac, desde Barcelona, y leemos un poquito su perfil. Ella dice que, bueno, que ha sido su trayectoria personal y formación ha estado siempre vinculada al servicio público, especialmente en el ámbito cultural y de las bibliotecas. Tuvo un cargo electo en el Ayuntamiento de la Ciudad de Barcelona, primero en los servicios del área personal y después en el área de Hacienda, que fue su verdadera escuela, como nos dice, y en el periodo profesional en la Diputación de Barcelona, en unos años de transformación institucional muy importantes. En los últimos años de su vida, profesional activa y ya después de jubilada, formó parte de la Fundación Biblioteca Social, una fundación que durante casi 10 años tenía como objetivo dar a conocer la dimensión social de la biblioteca pública. Su formación profesional, bibliotecaria, jefe de servicios de cultura y bibliotecas de la Diputación de Barcelona, directora general de cooperación cultural del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña, gerente del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona, y vicepresidenta de la Fundación Biblioteca Social. La formación académica, máster en Administración Pública en PADOS, Barcelona, curso de posgrado en Planificación y Gestión de Bibliotecas, curso de Fundación General en Administraciones Públicas, y un largo currículum que está a disposición. Bienvenida, Asunta. María Rosa Machado es la ponente siguiente, fue directora de Cultura de la Gobernación de Antioquía durante el 2006 y el 2017, y desde allí tuvo la responsabilidad de impulsar los proyectos de Plan Departamental de Cultura, Ciudadelas Educativas y Culturales, el fortalecimiento de bibliotecas municipales y rurales, y el fortalecimiento de la Estrategia de Formación Artística, entre otros. Fue la creadora de la Estrategia Antioquía Vive, a través de la puesta en marcha de festivales como Antioquía Vive la Música. También lideró los proyectos Parques Bibliotecas, Redes de Formación Artística, donde se destacó la gestión de la Red de Música, el Programa de Casas y Centros Culturales, el Sistema Municipal de Cultura, la Fiesta del Libro y la Cultura, el Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 2011-2020, los grandes eventos de esa ciudad, entre otros. Así que también, María Rosa, te damos la bienvenida. Y bueno, aquí a mi lado, de forma presencial, Valentín Trujillo, director actualmente de la Biblioteca Nacional del Uruguay, escritor, profesor de lengua y literatura, periodista y gestor cultural, como decíamos, director actualmente de la Biblioteca Nacional del Uruguay, elegido en 2018 como parte del Proyecto Literario Bogotá 39, del AI Festival, como uno de los mejores narradores jóvenes de América Latina. Así que, muy bien, muchas gracias. Estamos ya en esta pequeña introducción. Como comprenderán y sabrán disculparme, no soy orador de profesión y sé que los ponentes van a, así en ese sentido, complacernos con su participación. Así que, adelante Asunta, empezaremos contigo. Buen día. Bueno, buenos días, buenos días a todos. A los que estáis podéis disfrutar de vuestra ciudad de San José y a los que estamos conectados por red. Quiero empezar agradeciendo a la Fundación CREANTA y a la Intendencia de San José la oportunidad de poder estar de alguna manera con vosotros en el marco de esto que comentabas, de esto que comentabas, Pablo, de la feria, de vuestra feria del libro en una de sus actividades. Yo, de todo el tipo, de todas las tipologías de bibliotecas, que seguro que todos tenéis presentes, yo me centraré en lo que es la biblioteca pública, que es esta biblioteca abierta al conjunto de la ciudadanía. Hay otro tipo de bibliotecas, cada una de ellas tiene en los diferentes sistemas bibliotecarios de cada país su misión, su rol. Hay bibliotecas, la Biblioteca Nacional, las bibliotecas escolares, bibliotecas universitarias, bibliotecas especializadas en diferentes ámbitos, pero como os comentaba, yo me voy a centrar en lo que es la biblioteca pública. Las bibliotecas públicas son unas instituciones que son, yo diría, universales. En cualquier ciudad, de cualquier continente, puedes encontrar una biblioteca pública. Estas bibliotecas públicas que responden a realidades tan diversas comparten todas una misma misión y unos mismos valores. Y esto, para nosotros, para los bibliotecarios, es muy importante. Poder decir que esta idea de la información y el acceso a la información y al conocimiento sintetizando es la misión de bibliotecas públicas que responden a contextos tan diversos es un valor muy importante para el colectivo bibliotecario. Igual que los valores que sustentan a la biblioteca pública, que son valores que también, resumiendo, es fundamentalmente el que todos estos servicios que presenta la biblioteca los presta sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de diferencias, ni por razón de contexto social, ni por razón de sexo, ni por razón de religión, ni por edad, ni por ningún elemento de los que en nuestras sociedades muchas veces hacen que los diferentes colectivos se vean como diferentes, ¿no? En el caso de la biblioteca pública, nuestro principal valor es este, es de que prestamos los servicios bibliotecarios desde las bibliotecas, desde las bibliotecas públicas, sin ningún tipo de discriminación. Pero, como os comentaba a la vez, para mí sería muy importante que no hubiera una biblioteca igual, una biblioteca pública igual que la otra, aunque compartan misión y compartan valores, porque cada biblioteca responde a unos contextos, a unas realidades de sus barrios, de sus ciudades completamente diferentes. Por lo tanto, no hay un modelo único de biblioteca, no tendría que haber un modelo único de biblioteca pública, sino que tendrían que estar pendientes, responder a estas realidades de su entorno inmediato. Como servicio público, tiene un área de influencia, tiene unos ciudadanos a los que presta servicios y estos son necesariamente diversos. Las realidades, tanto sociales como económicas, son muy diferentes. Por lo tanto, las bibliotecas públicas son instituciones culturales, son instituciones públicas que comparten misión, comparten valor, valores, pero que necesariamente tienen que dar respuesta a unas necesidades que en cada ciudad, en cada barrio, son diferentes y diversas. vivimos unos momentos que, bueno, no voy a hacer un tratado de sociología, pero seguramente compartiríamos en que son unos momentos muy complejos y a la vez vivimos momentos de mucha incertidumbre. Yo creo que son los dos conceptos que definen mejor cuál es el contexto en el que nos estamos moviendo y en el que se están prestando los servicios públicos en este momento. y en los que se están definiendo las políticas públicas en este momento. Hay cuatro elementos que configuran la biblioteca pública desde mi punto de vista que, teniendo en cuenta precisamente este entorno en el que nos estamos moviendo, tendríamos que pensar cómo tendrían que ser. uno sería el espacio de la biblioteca. No los voy a enumerar los cuatro por orden, pero el espacio de la biblioteca, si realmente estamos pensando que una biblioteca pública se dirige al conjunto de los ciudadanos, es muy importante que este espacio, este espacio que, desde donde se prestarán unos determinados servicios a la colectividad, sea un espacio abierto, sea un espacio que invite a entrar, sea un espacio que tengan una parte formal y una parte más informal, que no solo los estudiantes que también se identifiquen con este espacio. Muchas veces vemos bibliotecas públicas que intentan dar un servicio público a su comunidad, pero en cambio hay mucha gente de su comunidad que piensa que aquella biblioteca, que aquel servicio no es para ellos. Este es un tema que tenemos que romper y el espacio nos ayuda mucho en este objetivo. Otro elemento para mí importante de los cuatro que voy a, que he intentado identificar, es el tema de la colección y los servicios bibliotecarios. Si preguntamos, hacemos una encuesta por la calle y preguntamos ¿Usted sabe qué es una biblioteca pública? ¿O qué identifico con la biblioteca pública? Inmediatamente la idea libro, biblioteca sale seguro. La gente identifica la biblioteca con el libro. Y los libros configuran una colección en la biblioteca. Pero estas colecciones, igual que os decía antes que las bibliotecas comparten visión y valores, pero en cambio tendrían que ser diversas porque las realidades son diversas, en la colección pasaría lo mismo. Seguramente, para configurar una colección de una biblioteca, más que la cantidad de documentos que tenemos en la biblioteca, es importante pensar qué perfil de colección queremos o necesitan los usuarios que utilizan aquella biblioteca. Habrá una serie de documentos de libros que formarán parte de una colección que dirás, es básica porque esto se tiene que poder encontrar en cualquier biblioteca pública, pero en cambio, teniendo en cuenta precisamente esta comunidad a la que tenemos que dar servicio, tenemos que pensar qué tipo de libros seleccionamos para ellos. Si es una comunidad que está más envejecida de lo que normalmente podemos encontrar una pirámide demográfica convencional de una ciudad, pues tenemos que pensar que a estas personas igual les cuesta más leer, por lo tanto tenemos que buscar un tipo de documentos con letra mayor, tipo de documentos que no sean muy complicados de lectura, etcétera. Y esto pasaría con todos los elementos que configuran una comunidad. Por lo tanto, en el momento de diseñar la colección de una biblioteca hay que tener en cuenta cuál es el perfil de la comunidad a la que nos dirigimos. ¿Cuáles son estos servicios que presta la biblioteca pública? Pues ya lo sabéis, fundamentalmente información y préstamo son los dos servicios que van vinculados a la colección de la propia biblioteca. Pero también es verdad que si pensamos que una de las misiones de la biblioteca es este acceso a la información y al conocimiento cada vez más las programaciones culturales, las actividades son instrumentos muy importantes para despertar esta curiosidad que le llevará a mucha gente a querer saber más de un tema a querer conocer mejor un determinado autor y por lo tanto a buscar otras lecturas en un sentido amplio del término para poder incrementar este nivel de conocimiento que tiene de un determinado tema o de un determinado escritor. Y, a la vez, yo creo que ya no de estos últimos años, yo creo que ya hace bastantes años, la vinculación de la biblioteca pública con el elemento de formación, con los instrumentos de formación son también muy relevantes. Alfabetización informacional es una palabrota de estas que utilizamos los bibliotecarios, pero que en realidad lo que quiere decir es que para moverte en el mundo de la información, este mundo que todos pensamos que cada vez más tenemos más información, estamos saturados de información, alguna relevante y la otra absolutamente prescindible. Para moverte en este contexto, la biblioteca pública tiene que tener instrumentos para poder desarrollar y ayudar a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos a moverse mejor en este contexto informativo que muchas veces nos supera. Pero también es verdad que todo el tema de la tecnología, todo el tema de la tecnología de la información, todo el tema informático nos ha incrementado, yo creo que no ha llevado una nueva brecha digital, sino que ha incrementado una brecha digital a una brecha que ya social, que ya existía. Esto, el poder disponer de tecnología o no, el saber de mover en un entorno tecnológico digital o no, no deja de ser un elemento más de brecha que ya, como os decía, ya existía antes de brecha social. Durante la pandemia, las bibliotecas que han podido tener abierto su espacio o han podido continuar prestando de alguna manera sus servicios, han visto que pueden ser muy útiles y tenemos que ser capaces de que se visualice la biblioteca pública como un servicio público útil para poder ayudar a todos estos colectivos que se mueven peor en este entorno digital. Muchos de los servicios que han prestado nuestras administraciones durante la pandemia del COVID estos últimos dos años se han ido convirtiendo en virtuales. La presencialidad ha ido perdiendo peso. Moverse en estos entornos es mucho más difícil para colectivos mayores o también para colectivos con menos habilidades para utilizar ese tipo de herramientas. La biblioteca puede ser un buen aliado para ayudar a estos colectivos para que nadie se quede atrás desde nuestro gobierno de España. Por lo tanto en algunos entornos bibliotecarios de nuestra realidad territorial y de zonas sobre todo de la provincia de Barcelona muchas bibliotecas han empezado a ayudar a la gente a rellenar formularios digitales para poder acceder a algunas ayudas que la administración ha puesto a disposición de determinados colectivos o con complicidades a ayudar a moverse desde ayudar a hacer un currículum o ayudar a moverse por las webs a través de las cuales podrían encontrar algún tipo de oferta laboral que les pudiera interesar. Todos estos servicios que puede prestar la biblioteca pública y que tenemos que ver la biblioteca pública como un buen aliado para hacerlo difícilmente nos puede hacer sola. Por lo tanto la cooperación con otras instituciones de nuestro barrio de nuestra ciudad son imprescindibles. Es lo que llamamos muchas veces el trabajo en red pero no solo el trabajo en red entre el sector bibliotecario de diferentes tipos de biblioteca o de entre bibliotecas públicas para hacer un buen catálogo colectivo para poder llevar a cabo préstamo entre bibliotecas. No solo esto y sobre todo el trabajo en red con entidades con asociaciones del ámbito social y del ámbito educativo fundamentalmente aunque no son. Os comentaba este servicio de ayudar a moverse en el entorno laboral pues esto igual lo haces con entidades que trabajan en estos entornos que no son ni sociales ni educativos. Por lo tanto esta idea de la cooperación y del trabajo en red con otros agentes activos de nuestra comunidad es imprescindible. Yo cada vez y este sería el tercer elemento hemos hablado de espacio hemos hablado de colección y servicios hay otro otro aspecto de la biblioteca pública que para mí cada vez es más relevante que es el personal que trabaja en las bibliotecas. No estoy pensando solo en la formación necesaria que también de estas personas que están a primera línea de un servicio bibliotecario como es la biblioteca pública sino y especialmente de las actitudes de la actitud y de las habilidades que estas personas estos profesionales han de tener para poder y de la importancia que esto tiene para estar al frente de una biblioteca pública. Si no hay enfrente de un servicio bibliotecario un profesional con mirada abierta con proactivo con personas que ponga las personas en el centro de su actividad que tenga que salga de la biblioteca que se relacione con todos los agentes que trabajan en su entorno inmediato con todos estos agentes activos en estos ámbitos que comentábamos especialmente el social y el educativo. Es muy difícil que un servicio bibliotecario pueda ser realmente un servicio público útil a la comunidad a la que tiene que servir. Cada vez para mí este tema es más importante. Puedes tener un buen espacio puedes haber diseñado un buen espacio puedes tener una buena colección puedes haber pensado unos servicios estupendos pero si enfrente de la biblioteca no hay un personal con estas características difícilmente este servicio funcionará. Y para terminar la comunidad sería el cuarto elemento conocer a quién tenemos a quién tenemos que prestar servicio cuál es nuestra comunidad quién se mueve en esta comunidad para poder establecer alianzas con ellos pero esta comunidad a la que tenemos la respuesta está envejecida no qué nivel de formación tiene necesita más apoyo en la parte más social necesita es más clase media y necesita otro tipo de servicios esto es imprescindible por lo tanto conocer nuestra comunidad conocer el perfil que tiene nuestro barrio nuestra ciudad cuál es su situación para poder identificar cuáles son sus necesidades y dentro del ámbito de la biblioteca pública y de los servicios que presta una biblioteca pública convencional reforzar aquellos que realmente puedan dar respuesta a estas necesidades yo creo que no se valora suficientemente lo que puede hacer una biblioteca pública en realidades territoriales muy diferentes y muy diversas puede hacer mucho puede ser un muy buen aliado para el diseño de políticas públicas pero esta biblioteca pública tiene que ser realmente una biblioteca abierta y conectada conectada con la población conectada con los agentes que trabajan activamente para mejorar especialmente la vida de sus barrios y de sus ciudades esta es un poco la reflexión que quería compartir con vosotros después me parece que hay un turno de palabras que seguro que pueden traer un poco más de debate muchas gracias muy bien muchas gracias asunto un gusto realmente muy claro e ilustrativo perfecto ahora entonces vamos a dar paso a María Rosa Machado buen día María Rosa muy buenos días para todos y complacida pues de de estar en este espacio con ustedes y de poder pues como compartir con esta apuesta de ciudades creativas que ha sido pues muy importante en el desarrollo del intercambio y la generación de de pensamiento y de aprendizajes cruzados me ha parecido pues como como muy chévere voy a compartir unas diapositivas espero que esto me funcione no sé si lo están viendo hola si lo vemos perfecto ok listo hay un una apuesta que yo tengo y es obviamente el proyecto cultural he tenido la experiencia de poder haber estado en proyectos bibliotecarios tanto a nivel departamental de estado como lo llaman algunos de ustedes como también en la alcaldía de medellín durante varios años con un proyecto de del sistema bibliotecas la la construcción y generación de nuevos proyectos de parte de bibliotecas pero sobre todo de la gestión de los contenidos para 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 este sistema de bibliotecas voy a hablar un poco del reto cultural que tienen las bibliotecas yo siempre he entendido las bibliotecas como un gran centro cultural como un gran centro de encuentro humano ciudadano y con unas grandes posibilidades hablando de la biblioteca pública por supuesto y con las grandes posibilidades que tiene para para conectarse no solamente con su comunidad sino también con el mundo hoy creo que hay muchos retos que tienen las bibliotecas pero voy a concentrar en esos retos culturales que tienen las bibliotecas y es que realmente las bibliotecas se tienen que apostar por ser unos espacios para la conversación tienen que ser unos espacios para la creación tienen que ser unos espacios para el aprendizaje más allá de la gestión o la la relación que se pueda tener con la información y con las colecciones en sus diferentes formatos que tienen que ser unos espacios para reconocernos en el sentido identitario y de esos patrimonios vivos y que también tienen que ser unos espacios para el disfrute para la el intercambio cultural para el disfrute estético voy a hablar de cada uno de ellos y voy a arrancar por creación que es uno de mis preferidos y creo profundamente que y más ahora en la en esta transpandemia porque no hemos podido cerrar del todo ese capítulo hoy las bibliotecas tienen mayor responsabilidad con ser espacios para la creación espacios para la creación artística para la creación cultural para la creación literaria para esa conexión creativa de los de los sujetos de las comunidades o en las bibliotecas en ese proceso creativo de generar posibilidades y plataformas por supuesto las nuevas tecnologías empiezan a tener un papel muy relevante en esas posibilidades de creación artística cultural y creativa entonces profundamente las bibliotecas hoy tienen es un reto de poder generar estas estrategias para generar espacios tanto presenciales como espacios virtuales de creación y creo que hay iniciativas como generar concursos bienales laboratorios de innovación que ahorita estamos hablando tanto de eso laboratorios de innovación social laboratorios de robótica que conecten los procesos creativos con los procesos de gestión del conocimiento y gestión de la información es imposible pensar un proceso creativo si no está conectado con los procesos del acceso a la información y de la gestión del conocimiento que principalmente es la gran cantera que ofrecen las bibliotecas públicas entonces esa sería como una reflexión sobre ese primer reto que tienen hoy las bibliotecas como espacios de creación y de creación social también la creación individual por supuesto pero sobre todo la creación social la creación colectiva la posibilidad de que los diferentes grupos etarios jóvenes adultos niños encuentren en las bibliotecas ese espacio de experimentación y ese espacio creativo que les desarrolla unas capacidades y competencias digamos del bienestar intelectual pero también de esa conciencia de entender el entorno y ser propositivo frente a los retos que le plantea ese entorno el segundo reto y que siempre he creído profundamente en que las bibliotecas son grandes espacios de conversación y esa conversación se vuelve mucho más relevante ahora en esta década donde más claramente este milenio más claramente se afianzan estas soledades de los seres humanos sobre todo en las grandes urbes urbes absolutamente sobrepobladas pero también llenas de soledad y hoy esas bibliotecas son el espacio del encuentro son el espacio de la creación son el espacio del intercambio son el espacio de conectarnos con distintos pero también con similares ese proceso de la conversación a partir de cualquier temática que nos posibilite ese espacio y aquí sí la conversación es física y la conversación presencial es el contacto humano es el poder recibir y entregar es el poder construir colectivamente y ese encuentro humano ese encuentro social que permiten las bibliotecas es el gran reto no consigo ya hoy una biblioteca en el cual los distintos colectivos no tengan posibilidades de encontrarse a conversar y a intercambiar y a reflexionar y a debatir sobre diferentes temas comunes y distintos entonces para mí alguien se lo pregunté alguna vez cuando arranqué hace varios años sobre el tema biblioteca y le dije ¿por qué para ti es importante una biblioteca? y me dijo principalmente porque es el gran gran ágora para la conversación que en los tiempos contemporáneos entonces ese es el gran reto y hoy después de haberme vivido estos procesos de cuarentenas y pandemias se vuelven vital los espacios de la biblioteca pública para la conversación lo otro es que yo siempre he creído que las bibliotecas son espacios permanentes de formación artística y cultural la biblioteca tiene que abrir sus puertas para generar procesos de aprendizaje más allá de esa conexión individual que tengan los sujetos con las diferentes posibilidades del conocimiento de información a generar realmente procesos de formación artística los centros bibliotecarios deben ser centros que también abran sus puertas a procesos de formación en música en danza en artes plásticas por supuesto en creación literaria que posibilite realmente un aprendizaje conectado con las capacidades y las disciplinas artísticas y culturales esos proyectos de formación artística esos procesos de encuentro a partir del desarrollo no solamente de técnicas y habilidades que posibilitan las artes y las prácticas culturales también genera una vida interesante a las bibliotecas y una forma también de conectar a públicos que tal vez no se acercan a la conversación o al acceso a la información o a espacios que posibiliten creaciones de innovación social creaciones a partir de nuevas tecnologías pero que sí se conectan con el entusiasmo de poderse acercar a una práctica cultural o artística lo hemos vivido aquí en Medellín y realmente pues ha sido exitoso no me imagino para los que conocen a Medellín un parque biblioteca Belén sin su escuela de música en donde la escuela de música habita también ese espacio el parque biblioteca Belén comparte intercambia entonces todas estas personas que se acercan a la música también se acercan a un espacio con el libro con la palabra que ofrece este parque biblioteca entonces la formación artística y ahora en el día que trabajo estamos piloteando una biblioteca que acabamos de reabrir en una parte digamos barrial de la ciudad y estamos apostándole también a este tema de la formación artística y eso nos ha traído nuevos públicos y nuevas lógicas a esa biblioteca por supuesto el gran reto que tienen las bibliotecas creo que lo han tenido por siglos es el tema del patrimonio el conocimiento finalmente es reconocer los patrimonios acumulados de una sociedad pero creo que el reto ahora es como nos conectamos con los patrimonios vivos con esas prácticas vivas de nuestras comunidades como la biblioteca y un poco lo que hablaba ahorita asunta pues es distinta y particular dependiendo de su territorio y su comunidad y las bibliotecas deben ser grandes plataformas para poner en diálogo y visibilizar los patrimonios vivos de esa comunidad cuando digo patrimonios vivos son esos procesos de memoria viva esas conexiones esos vínculos sociales que hacen particular a un territorio una biblioteca en América Latina que no reconozca sus patrimonios sus memorias sus vínculos activos identitarios pues empieza a estar completamente aislada y anacrónica del pulso vital de sus territorios una biblioteca en cualquier ciudad o localía en América Latina debe reconocer ese patrimonio vivo y a partir de esos patrimonios trabajar el profundo reto que tenemos como sociedad de convivir a partir de la diferencia y eso se hace cuando me reconozco y reconozco al otro y entiendo que esas diversidades en nuestras prácticas de convivencia en nuestras prácticas culturales en nuestras prácticas de relacionarnos se vuelven posibles esas esas conexiones de la multiculturalidad de la interculturalidad a partir de ese reconocimiento eso es una apuesta y yo siempre he dicho no es solamente nombrarlo no es solamente nominarlo es vivirlo es reconocerlo es entenderlo y apropiarlo esas diversidades en las cuales además son móviles no son memorias estáticas no son vínculos estáticos todo el tiempo se están alimentando entonces este reto el reconocerme reconocer al otro reconocernos como territorio desde nuestras prácticas culturales vivas creo que es un gran reto de las bibliotecas y finalmente por supuesto las bibliotecas son grandes centros de circulación intercambio de prácticas artísticas de todos los formatos géneros y tendencias hoy las bibliotecas tienen que ser esos espacios para el disfrute estético obviamente en la escala y las posibilidades que permitan las bibliotecas en Medellín apostamos a que las bibliotecas tuvieran auditorios tuvieran teatros tuvieran salas de exposición digamos que la apuesta por los procesos expositivos ha sido digamos muy fuerte en los últimos 50 60 años en América Latina pero también hay que romper ir más allá a tener experiencias estéticas mucho más performáticas mucho más musicales escénicas que logren generar una diversidad de oferta y de momentos y de picos de la biblioteca habrá momentos de la biblioteca donde el silencio prevalecerá pero habrá momentos de la biblioteca donde un festival del libro con actividades artísticas con encuentros culturales con conversatorios se tome la biblioteca y habrá momentos donde la biblioteca será el escenario de festivales y de encuentros alrededor de las diferentes artes ese disfrute estético esa posibilidad de generar experiencias memorables a partir de esa interacción desde de esa aproximación a propuestas artísticas estéticas culturales de diversa índole también genera unos procesos interesantes de vida cultural y de encuentro para las comunidades y las sociedades ese ese disfrute de de la diversidad ese disfrute de las múltiples posibilidades la biblioteca tiene que abrirse no solamente alguna vez tuve una discusión con alguien que trabajaba con un equipo que tuve que la biblioteca solamente podía tener dúos de música clásica y obviamente pues fue una conversación durísima porque todas las expresiones se tienen que dar en las bibliotecas desde el rap hasta un quinteto y cámara y ahí las bibliotecas también tienen que generar los espacios de conversación de colecciones alrededor de las temáticas que se puedan desarrollar artísticamente en la biblioteca hoy por ejemplo hay que conectar a los jóvenes con sus expresiones musicales hay que traer a los a estos nuevos públicos juveniles a partir del conocimiento a partir de la información a partir de la formación a partir de los espacios creativos pero también a partir de la posibilidad de disfrute estético y es a partir de esas conexiones de esos escenarios que yo logro empezar también a cultivar nuevos públicos nuevas audiencias y que esas audiencias se conecten con otros tipos de públicos y puedan reconocer otras posibilidades en esa expresión cultural tan amplia que puedan posibilitar una oferta absolutamente diversa esa apuesta por el disfrute estético también hoy en la ciudad llevamos varios años trabajando en eso desde las diferentes entidades que hemos apostado por el proyecto de las bibliotecas como ese espacio de la agora pública donde el libro la palabra los diferentes formatos de información pero también la conversación puedan generar pues estos espacios de conexión y donde el encuentro con el arte más allá de las artes plásticas que ha sido lo más tradicional y lo que más han hecho las bibliotecas pueda ser posible voy a hacer un un evento de del libro del arte de la palabra de la poesía de la cultura en una biblioteca durante dos tres días un encuentro de lectores con sus escritores sin arte no lo veo digamos seductor no lo veo diverso no lo veo atractivo y ahí el arte y las expresiones performáticas escénicas y más interactivas pues tienen un reto enorme yo dejaría hasta ahí como la reflexión para que podamos seguir conversando muchas gracias a Valentín Trujillo el director de la biblioteca nacional del uruguay muchas gracias bueno buenos días un gusto para mí estar aquí hoy en la querida ciudad de San José en el marco además de la feria del libro y la lectura en la que hemos participado ya varias veces el agradecimiento a la intendencia de San José a la elección de cultura por supuesto a la fundación creanta también para mí un gusto estar en este conversatorio de ciudades creativas junto con gente de la relevancia de Asunta y de María Rosa cuando lo conversábamos con Félix un poco en la previa en la estructura del conversatorio nos dimos cuenta de que bueno de que analizar el caso uruguayo para el sistema nacional de bibliotecas públicas luego de las exposiciones que me precedieron era también bueno un poco de análisis en la realidad de Bajando a Tierra algunas de las ideas que ya se han escuchado aquí y que creo que son tan relevantes y que pueden ser caminos de apertura y de creatividad para el manejo y la gestión de las bibliotecas la biblioteca nacional en cualquier caso es una biblioteca pública particular tiene una serie de objetivos que obviamente son diferentes a una biblioteca pública barrial sin dudas y en el caso de la biblioteca nacional del Uruguay además Comanda es el órgano rector del sistema nacional de bibliotecas públicas pero antes quería hacer una pequeña referencia cronológica porque viene a cuento con los cambios que vivió el mundo con la pandemia y en particular los cambios políticos que también tuvo el Uruguay porque capaz que para nosotros es muy cercano pero para los que no son uruguayos no tenían tan claro que en aquel mes de marzo del año 2020 la nueva administración con todo lo que implica eso de cambio de gestión cambio de autoridades y digamos y paso del testigo de la posta en una administración central se dio un domingo primero de marzo y para el Uruguay el viernes 13 de marzo todos lo recordaremos fue el inicio de la emergencia sanitaria y fue el fue un día clave en la vida nacional de los últimos tiempos eso implicó la detención en muchos sentidos de un montón de actividades culturales y un desafío gigantesco a 12 días de asumir apenas de tener la biblioteca nacional física cerrada con sus puertas cerradas y buena parte de sus funcionarios en sus casas los que podían teletrabajando y los que no no y al mismo tiempo la el desafío gigantesco de mantener la biblioteca abierta y cómo mantener la biblioteca abierta en un contexto tan tan complejo bueno en ese escenario de puertas cerradas físicas pero de aperturas virtuales comenzó a desarrollarse esta gestión y creímos que una muy buena forma de iniciar ese trabajo coordinado era una aplicación más profunda del sistema nacional de bibliotecas públicas y de la aplicación de la ley del sistema nacional de bibliotecas públicas me gustaría recordar a su gran impulsor hoy que fue Tomás de Matos porque además hoy se cumple el aniversario de su cumpleaños casualmente y creo que fue por allá por fines de enero del año 2010 cuando la ley se aprobó y eso le dio a la biblioteca nacional una potestad bastante grande de ser el timón de un grupo de bibliotecas públicas esparcidas por los 19 departamentos del Uruguay recién lo decía Asunta la importancia de que cada biblioteca pública se abra a cada contexto a cada realidad a los circundantes de cada departamento y yo me gustaría aprovechar además aquí la presencia del director de gestión cultural de la dirección nacional de cultura Juan Carlos Barreto porque vaya si los centros nacionales de cultura que se están iniciando en este momento y que ha habido un proceso muy grande de planificación en todo el territorio también van en línea porque además incluyen la apertura y la inauguración de diversas bibliotecas en muchos casos temáticas dependiendo de la región del país pero bueno la biblioteca nacional tenía en mi opinión pero con datos objetivos también una utilización del sistema un tanto corta eran pocos departamentos los que participaban había una reunión anual y en general esa reunión era en la sede en Montevideo participaban los departamentos del sur sobre todo y de la costa porque eran los que tenían sistemas de bibliotecas departamentales bastante aceitados por ejemplo San José por ejemplo Colonia por ejemplo Canelones y Maldonado pero había una gran parte del territorio que quedaba un tanto desatendida dentro de ese esquema y además los números que teníamos en el año 2020 eran de 2011 que fue el último año en que se había realizado un censo de bibliotecas públicas entonces había un desafío grande primero de saber cuántas eran dónde estaban quiénes la llevaban adelante ese censo se realizó me gustaría destacar además el trabajo de la bibliotecóloga Milagros Puentes allí además cambió el organigrama de la biblioteca nosotros creamos un área de gestión territorial dentro de la biblioteca nacional para que se ocupara directamente del sistema y de la coordinación del sistema bueno tenemos un número mágico son 116 en 2022 en todo el país obviamente que están centradas en Montevideo la zona metropolitana y algunos departamentos del sur hay algunas dificultades por ejemplo Salto un departamento con la importancia de Salto tiene solamente una Artigas tiene dos o sea hay un gran desafío allí por desarrollar entonces bueno vamos armando un poco el puzzle la pandemia las bibliotecas en general cerradas como decía recién María Rosa un quiebre en los vínculos con la comunidad muchísima gente sufrió el hecho de no poder entre otros sufrimientos que trajo la pandemia estar vinculado a su biblioteca que era sin dudas un centro de conversación un centro de socialización y un centro también de aprendizaje ¿no? me gustaría destacar algunos proyectos interesantes que se desarrollaron en el mundo ya que estamos vinculados virtualmente desde San José con Medellín y con Barcelona algunas bibliotecas de Barcelona generaron un sistema de narraciones telefónicas que ayudaron a conectar con los usuarios de una manera muy particular y para mucha gente sola creo que significó esa lectura en el teléfono una manera de bueno de religar con ese centro que era la biblioteca pública entonces teníamos un esquema donde teníamos dificultades había un gran desafío por seguir manteniendo el objetivo y las misiones de las bibliotecas adaptamos el organigrama hicimos un censo para conocer un poco cuál era el terreno cuál era la materia prima sobre el que trabajar y empezamos a desarrollar algunas vías reuniones virtuales que fueron quincenales o mensuales sumar nuevos departamentos a lo que además se sumó también a nivel político la renovación de autoridades a nivel departamental en finales de septiembre por lo tanto la coordinación con la gente cambiaban los intendentes cambiaban muchas veces los directores de cultura cambiaban en algunos casos los referentes de las bibliotecas y cambiaban en algunos casos los bibliotecarios además de algunos procesos que suceden en nuestras instituciones y que fueron acompañados y que fueron potenciados por la pandemia particularmente el de los retiros y las jubilaciones y las bajas que eso generó en los equipos de gestión de las bibliotecas ¿cuáles fueron las cuatro formas de trabajo básicas en las que empezamos a desarrollar desde biblioteca nacional pero en un plano bastante horizontal? si bien teníamos la organización y la potestad desde marcar los lineamientos siempre en un espacio abierto lo pueden decir el trabajo de Jimena Rodríguez al frente del sistema de bibliotecas de las maragatas también es importante y aprovechamos también para felicitar esa tarea ya que estamos en su casa lo manejamos en cuatro niveles en principio pero niveles que no tenían por qué ser cerrados y que intentaban ocupar buena parte del espectro de coordinación que puede tener biblioteca nacional con sus dimensiones y su tamaño con bibliotecas que podían estar a niveles un poco más focalizados desde el barrio de la ciudad tanto las cabezas departamentales además como las bibliotecas que están en otras localidades según la realidad de cada departamento hay departamentos que tienen casi casi que ciudades que podrían estar en casi que en igualdad de condiciones por su empujanza pienso en Fraiventos y Jung para el caso de Río Negro pienso en Mercedes y Dolores para el caso de Soriano pienso también en Paso de los Toros y Tacuarembó en Tacuarembó entre otros y algunas muy particulares como Colonia que tiene un verdadero sistema de bibliotecas en una cantidad de localidades grandes y Canelones que es el departamento que por despliegue tiene mayor número entonces ¿cuáles fueron esas vías que nosotros empezamos a manejar sin que obstara que hubiera otros lineamientos que se propusieran desde las reuniones? Uno muy básico la donación todavía estamos hablando del libro físico obviamente que tenemos una gran carrera y un gran desarrollo y una potencialidad en la virtualidad seguimos hablando del libro en papel y de la importancia del libro en papel la Biblioteca Nacional tiene una obligación y tiene una responsabilidad grande dentro del sistema no sólo para los ciudadanos que están en Montevideo que están allí a pocas cuadras en la sede sino para los que están en todos lados del Chuy a Carmelo y de Bella Unión a Libertad la donación se aplicó en muchos sentidos estaba bastante detenido ese proceso nos encontramos que la Biblioteca Nacional tenía en sus arcas una gran cantidad de acervos que todavía no había movido y que correspondía hacerlo luego por supuesto la capacitación y la capacitación ayudó de alguna manera si se puede decir que algo ayudó pero ayudó a potenciar o aceleró un proceso que la virtualidad lo sostuvo la Biblioteca Nacional y sus técnicos sobre todos bibliotecólogos archivólogos comunicadores el grupo de investigadores al que me voy a referir ahora porque se conecta con el siguiente punto funcionó en la capacitación que fue virtual que fue por plataformas luego a medida de que la pandemia fue cediendo se realizaron contactos presenciales se realizaron reuniones se realizaron visitas San José también fue testigo de esto recorrimos todos los departamentos salvo Colonia no porque tengamos nada contra Colonia sino porque tenemos un contacto muy fluido y Colonia llegaba mucho a Montevideo por ejemplo en diversas actividades por ejemplo Colonia tiene la maravilla de tener un stand en la exposición rural del Prado por ejemplo donde presenta cada año las innovaciones de su sistema de biblioteca extensión cultural fundamental y aquí es donde quiero referirme al grupo de investigadores la Biblioteca Nacional no solo es el mayor repositorio de papel no solo tiene el mayor acervo físico del Uruguay y conserva la memoria desde hace varios siglos de lo publicado en el país también es un centro de investigación y debería ser además un centro de innovación en humanidades tiene un grupo de investigadores que se ha ampliado desde el año 2020 hoy tenemos a nueve integrantes esos investigadores además producen textos y eso genera además que la Biblioteca Nacional también tenga una pata editorial y publique esto no es nuevo la Biblioteca Nacional viene publicando trabajos por lo menos desde la década del 40 y me gustaría destacar aquí también en el marco de la serie de homenajes a ese gran intelectual y gran historiador y gestor cultural que fue Juan Pibel Devoto desde el año 66 tiene una revista que publica anualmente y que fue a impulsos de Pibel Devoto con el entonces director Dionisio Trillo Pais el grupo de investigación básicamente tiene un énfasis literario eso es no es un problema la Biblioteca Nacional conserva sus observos tiene un archivo literario que es gigantesco hoy tiene 172 colecciones pero sigue ampliándose es un archivo que está vivo que está en movimiento que está digitalizándose y que constantemente está siendo revisado ¿por quién? por los investigadores solo los investigadores de la Biblioteca Nacional no sin dudas que no por el grupo académico nacional y extranjero que nos visita y con el que tenemos una vinculación que a veces es presencial y en la reapertura del mundo funcionó y también ese servicio se mantuvo a nivel virtual durante toda la pandemia quiero nombrar a modo de ejemplo simplemente para para que no quede simplemente como una idea teórica la primera consulta y la recuerdo fue a finales de marzo recuerdan aquellas épocas de mucha incertidumbre estaba todo cerrado las ciudades estaban como con la bomba H todo el mundo estaba dentro de sus casas y recibimos una consulta de un matrimonio de académicos franceses que estaban repasando la correspondencia de Miguel de Unamuno para una nueva biografía y nos pidieron material y perfectamente fue digitalizado y enviado sobre todo sus cartas con Rodó y con otros intelectuales uruguayos del 900 entonces la extensión cultural está sostenida en este grupo de investigadores pero de qué manera bueno se hicieron por ejemplo presentaciones virtuales para el sistema nacional de bibliotecas públicas por nombrar una la investigadora Nénez Larreborges publicó los poemas recobrados de Idea Vilariño poemas que la poeta a lo largo de su vida no había querido publicar por múltiples motivos y bueno un grupo liderado por Ana Inés hizo un trabajo maravilloso y conseguimos la publicación virtual es un libro virtual potenciamos la página web de Biblioteca Nacional que también se transformó y es un repositorio que se está ampliando todos los días superamos los 100.000 escaneos de material y eso generó la posibilidad de que la biblioteca bueno entrara penetrara a nivel nacional de una manera que no lo había hecho de forma tan sistemática en años anteriores el último me gustaría destacar como el último elemento de estas cuatro formas de interacción dentro del sistema es un programa bastante ambicioso y complejo a mediano y a largo plazo que va seguramente a exceder este quinquenio que es un programa de digitalización de prensa del siglo XIX para todos los departamentos cuando digo para todos los departamentos también estoy incluyendo a Montevideo esto no es dejar a Montevideo fuera simplemente que Montevideo había recibido la ventaja de haber sido buena parte de su material del siglo XIX microfilmado cuando el microfilm era el soporte más válido para la conservación archivística y había un montón de material del resto de los departamentos que lo conservaba en sus archivos y en su acervo en la biblioteca nacional y que estaba allí solamente en formato de papel y vaya así hay material importante y ayer la presentación del libro sobre Castro Martínez La Guarda y esto se conecta mucho con lo que acaba de decir María Rosa con respecto a la microhistoria a la identidad local a la comunidad cultural a conocerse a sí mismo a basarse por ejemplo que el nomenclator de una ciudad que los nombres de las calles sean los disparadores para investigaciones sobre personajes que sepamos que tienen que ver y que fueron los nombres no son solo estadios sino que había un ser humano detrás que tiene una historia para decirle algo no solo a la comunidad Maragata o Josefina sino a todo el Uruguay ese programa ya ha empezado difícil aplicación una coordinación con el Congreso de Intendentes la colaboración de las Intendencias es muy importante de los 19 departamentos son 6 los que ya consiguieron recibieron el equipamiento recibieron la capacitación de los bibliotecarios y están coordinando con Biblioteca Nacional ese trabajo ojalá se sumen otros estamos muy dispuestos a que de aquí a 2023 podamos doblar la cantidad de departamentos simplemente para redondear me gustaría hacer énfasis en un elemento de este punto final este programa no se está haciendo solamente para investigadores académicos para historiadores no solamente pretende ahondar en mayores publicaciones desde el punto de vista editorial en la historia de las localidades este programa pretende a través de la tecnología y de la digitalización y con un sistema que es amigable porque es cierto lo que decía Asunta de que hay algunas generaciones que no tienen demasiada familiaridad con el mundo de las pantallas que puedan acceder en ese sentido creo que es bastante democrático digamos la democratización de un acervo como el de la biblioteca nacional o el de una biblioteca nacional debería poder llegar a todo el mundo no solo como fuentes bibliográficas en donde se soporte un libro luego sino también para cualquier vecino que tenga la curiosidad de saber qué se publicaba en su ciudad hace 150 años y cómo eran los avisos y las publicidades si se encuentra con que tiene un amigo que su bisabuelo era el dueño del almacén y ahí también hay diseños hay tipografías hay registros hay memoria me parece que en ese sentido es un programa muy atractivo que es capaz de atravesar verticalmente algunos de estos puntos teóricos y prácticos que nombraban tanto Asunta como la Rosa así que de mi parte quedan apenas unos segundos agradecer nuevamente la oportunidad agradecer a Fundación Creanta agradecer por supuesto Intendencia de San José y decirles que la Biblioteca Nacional está queriendo ser más nacional esto no es un juego de palabras porque creemos que tenemos responsabilidades contra el territorio muy bien Valentín muchas gracias bueno muchas gracias el tercer ponente ha concluido este su exposición así que ahora vamos a pasar a las preguntas tenemos una pregunta para Asunta que dice así el modelo de biblioteca abierto a la comunidad que amplía sus servicios públicos se acerca cada vez más al de un centro cultural o centro cívico en este sentido estos dos tipos de equipamientos deben tener tender a fundirse o deben diferenciarse como deben interrelacionarse Asunta esta pregunta que creo que es también para María Rosa pero está dirigida para Asunta Bueno mi opinión es que en una ciudad grande con población seguramente cada uno de estos equipamientos lo que es el centro cívico más orientado a centro cultural participativo y las bibliotecas públicas tienen sus espacios diferenciados en cambio en una población con menos habitantes o en un bar o en determinados barrios de ciudades grandes yo creo que la biblioteca pública puede asumir perfectamente los retos que se han planteado los centros cívicos en nuestro país por decirlo de alguna manera porque muchas bibliotecas públicas de poblaciones de 15.000 habitantes tienen unas actividades que podrían ser perfectamente las de un centro cívico en una ciudad mayor por lo tanto desde mi punto de vista yo creo que en ciudades capitales de provincia ciudades ya con población cada uno de estos equipamientos puede encontrar su espacio el centro cívico más orientado a temas más participativos aunque las bibliotecas públicas también lo hagan pero puede tener un perfil diferenciado de la biblioteca pública en cambio en ciudades medianas y pequeñas yo creo que la biblioteca pública puede asumir perfectamente los objetivos que se han marcado muchas veces en un centro cívico muy bien desde la mesa le vamos a hacer extensiva la pregunta a María Rosa porque de acuerdo a su exposición también creo que era un poco ese perfil que ella nos señalaba de las bibliotecas María Rosa bueno mi pensar independiente del tamaño del territorio donde digamos poblacionalmente estemos no consigo una biblioteca sin entender el proyecto cultural y no consigo un centro cultural sin aproximarse al conocimiento a la lectura y al libro yo tenía la oportunidad de estar al frente de un proyecto de diferentes instituciones que son aliadas del centro cultural de Moravia y el centro cultural de Moravia nace como un centro cultural pero desde el inicio los proyectos de fomento a la lectura y de gestión de conocimiento y de cercanía al libro físico en esa comunidad han sido permanentes y la relación entre centros culturales y bibliotecas creo que manteniendo sus apuestas y sus estrategias programáticas tienen que ser cada vez mucho más sinérgicas en un territorio más pequeño en Antioquia uno ve claramente la biblioteca y lo que aquí llamamos las casas de la cultura y a veces las ve absolutamente desarticuladas sin ningún tipo de conexión sin ningún tipo de conversación y cuando uno las ve articuladas cuando uno ve la biblioteca con la casa de la cultura o el centro cultural en diálogo en trabajos colectivos tomándose el espacio público de manera conjunta el proyecto tanto bibliotecario como el proyecto digamos de las casas de la cultura se vuelve mucho más potente yo creo que estamos en el mundo de la hibridación con apuestas concretas sin perder el rumbo pero haciendo diálogos mucho más expansivos en todos los sentidos yo estaría de acuerdo perdónate yo estaría de acuerdo con lo que comenta María Rosa pero cuando desde la administración pública hay recursos limitados yo creo que hay que hacer apuestas por eso os hablaba de las dimensiones del municipio de la ciudad porque en una ciudad mediana pequeña yo creo que la apuesta claramente tendría que ser por la biblioteca pública con esta mirada que comenta ella evidentemente abierta abierta a todas a incorporar todas estas otras iniciativas que no son solo al entorno del libro muy bien muchas gracias una pregunta para María Rosa Machado me gustaría que profundizara en cómo pueden trabajar los patrimonios vivos y las memorias de las comunidades desde las bibliotecas bueno hay muchísimas estrategias para trabajar eso pero digamos la información local como base para la gestión de estas aproximaciones a los patrimonios vivos es la primera y es cómo la biblioteca se convierte en ese repositorio de todas las expresiones locales tanto de la vida cotidiana como de las expresiones culturales que tiene este territorio si estoy en una localía en un pueblo en un municipio la información de ese municipio la primera información que debe haber es la información de ese municipio no solamente en términos históricos y de datos sino también de todos los acervos fotográficos de narrativa local de investigaciones antropológicas y sociológicas que haya sobre ese territorio y lo otro es activarlo esa activación se da a partir de muchísimas estrategias que van desde una simple conversación hasta la producción colectiva de jóvenes para la construcción de relatos a partir de activadores de ese territorio el tema por ejemplo de la imagen ha sido un gran habilitador para construir esos procesos de reconocimiento y reconocimiento del otro esas narrativas que hoy habitan esos territorios como adultos y jóvenes a partir de la imagen empiezan a reconocer esa diversidad del territorio a reconocer sus propias formas de ver el mundo y a ponerlas en diálogo muchísimas estrategias o sea laboratorios exposiciones fotográficas proyectos de comunicación para el desarrollo social a partir de las memorias vivas del territorio sistematización de conocimiento gestión de las narrativas propias para mantener acervos posibilidades de estímulos investigativos de concursos de creaciones artísticas a partir de esas memorias vivas que tienen el territorio o sea es un mundo de posibilidades infinitas lo que uno puede hacer para trabajar esa apuesta de las identidades y los patrimonios vivos en una biblioteca muy bien una breve también desde la mesa como decimos nosotros para Valentín hablabas de una parte editorial de la biblioteca nacional podrías ampliarnos un poquito en qué consiste cuál es el sistema en ese sentido sí digamos que como comenté recién biblioteca nacional tiene una larga tradición de edición de diversos tipos de trabajos desde su revista anual que vivió varios periodos hasta algunos trabajos ensayísticos y bueno y esto que la pandemia también como decía hoy potenció que es le hemos dado bautizar como exposición virtual que es una forma bastante práctica de abordar determinada colección del archivo literario por ejemplo o de materiales especiales o de sala uruguay que son tres de los de las áreas con material con tesoros hermosísimos y de poder comunicarlos de poder postearlos de poder subirlos a la web y de que una cantidad grande de gente lo pueda recibir en cualquier lugar del mundo pero yendo directamente al libro tradicional que a partir de ahora ya directamente va a ser mixto y será por mucho tiempo así por lo menos estamos pensando en que todas las ediciones en papel tengan su correlato y su digitalización en página web de biblioteca este año por ejemplo tenemos una serie de seis libros uno que es justamente la revista del año 2022 que de alguna manera cierra o completa no cierra porque siempre el análisis queda abierto pero completa el ciclo de homenajes que se le realizaron el año pasado a Emir Rodríguez Monegal en el marco de su centenario y está dedicada monográficamente se llama Emir y eso va a salir imagino yo para el mes de noviembre tenemos un ensayo de la investigadora Karina Blixen sobre la formación intelectual de Delmir Agustini un trabajo con la colección de manuscritos de Francisco Acuña de Figueroa donde desde dirección y con coordinación con Gastón Borges se han encontrado en un fino trabajo de peinado más de 70 poemas que hasta ahora están inéditos y luego me gustaría y para cerrar la respuesta la vuelta a la vida de una imprenta muy particular que formaba parte del archivo literario de Biblioteca Nacional me refiero a la Galatea que es una imprenta tipo Minerva antigua de 1902 que perteneció al matrimonio de José Pedro Díaz y Amanda Berenguer dos intelectuales fundamentales en el siglo XX en el Uruguay aprovecho la presencia del coordinador del Instituto de Letras Nicolás de Aragopión porque fue en coordinación con la Feria de la Galatea que surgió la posibilidad de conseguir a los técnicos para que la restauraran y que no solo la restauraran y quedara como un bonito aparato digamos como una hermosa muestra de industrial digamos sino que además vuelva a cumplir su función e inicie una especie de segunda época o una especie no una segunda época que tiene en breve su primer volumen a cargo del investigador Alfredo del Sudarap y se llama Historia de la Galatea o sea que es la imprenta contándose contándose a sí misma exactamente y luego vienen acompañadas de dos volúmenes más para este año una antología de poesía que se llama Otro 45 de autores no de la primera línea o no los más taquilleros pero sí de gran calidad poética y también en el marco de un centenario como el de Carlos Maggi de este año se va a publicar para diciembre el primer cuento que él publicó en el Semanario de Marcha del año 1941 se llama Contra el Murallón es una rareza absoluta así que por ese lado va un poco la pata editorial de este año para el año que viene hay otros proyectos perfecto muy bien muchísimas gracias Valentín no tenemos más preguntas bueno para mí ha sido un honor una distinción poder compartir con Asunta Baliac con María Rosa Machado y con Valentín Trujillo esta parte de lo que está ocurriendo en Ciudades Creativas acá en San José a través de la Fundación CREANTA en el marco de la decimoquinta edición de la Feria de Promoción del libro y de la lectura y el libro les reiteramos la invitación les agradecemos enormemente su presencia en San José y bueno continuamos con el próximo segmento muchísimas gracias gracias